¡Iván, que pase el próximo caso! Esta es la demandante, Kathy Rodríguez, quien le exige a su pareja que le dé el divorcio porque después de tantos años no le puede perdonar su infidelidad. Este es el demandado, Alberto Rodríguez, quien aduce que no le dará el divorcio porque nunca le ha sido infiel. Un cordial saludo y bienvenidos a Sala de Parejas. ¿Cómo están? Bien. Bueno, vamos a ver, señora. Usted es la demandante. Sí, señora. Explíqueme sus alegaciones y lo que está exigiendo. Yo quiero que él se vaya de la casa, que me deje la casa y que le explique a nuestro hijo de 19 años por qué nos divorciamos. ¿Por qué se están divorciando? ¿Cuántos años de matrimonio tiene? 20 años, doctora. 20 años. Pero es un zorro, doctora. Es un zorro. Sí. ¿En 20 años de matrimonio siempre fue un zorro o fue un zorro ahora? No, hace un año más o menos. Hace un año. Pero antes de ese tiempo fue un hombre... Bueno. Fue un marido ejemplar. Fue un marido ejemplar. Me llevaba flores todos los días. Bueno, ¿y cómo se dio esta situación? ¿Cómo usted descubrió que él tenía un amante? Cuando él se duerme yo lo huelo todo, doctora. ¿Lo huele? Y huele todo a perfume. A perfume de perfume. De arriba a abajo. Y la semana pasada me dijo que se iba a casa de un amigo a West Palm Beach. Sí. Porque estaba muy cansado y muy abrumado. Sí. Tres días, viernes, sábado y domingo. Se apareció el lunes. Cuando se apareció, que se durmió, yo me puse a registrar en los pantalones. Mala costumbre. Mala costumbre. Mala costumbre. Mala costumbre si hay algo que esconder. Si no hay nada que esconder, no veo porque es mala costumbre. Claro que sí. Para lavarle los pantalones, no. Es que hay un papelito o algo. Usted sabe que si lo pone en la lavadora, se enrede el papel. Claro que sí. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues le encontré esta propaganda de las Bahamas que dice, Alberto, gracias por los días inolvidables. A ver, ¿cómo pasa? No sé de qué Bahama habla. No sé. ¿Y usted es Alberto? Sí, yo soy Alberto. ¿Cuántos Alberto hay en este país? Bueno, muchos. Bueno, Alberto, pero ¿qué hacía esto que dice Alberto? Gracias por los días inolvidables. Amor. Mabel. Esa es una promoción que eché en el bolsillo. Mire, doctora. Pero, señor, esto está escrito en pluma aquí. Sí, está bien, pero no sé. Usted no es Alberto de esta promoción. No, Alberto. Usted no es. ¿Y qué hacía esto en su bolsillo? Nada, lo recogí, le eché en el bolsillo. Pero no es usted este Alberto. No. Se fue a un crucero, doctora. Ahí está la prueba. Se fue a un crucero. Bueno, aquí no hay una prueba de que le fue a un crucero, señora. Bueno, doctora, yo le encontré también, en un papel. ¿Y qué decía el papel? No, perdón. En la libretica yo empecé a registrarlo. Usted sabe, pero cuando uno sospecha, uno registra. Claro. Donde hay humo y fuego. Busqué el nombre de Mabel en la libretica. Sí. Con el teléfono. Y lo encontró. Y la llamé. ¿Qué, Mabel? Y la llamé. Pero qué, Mabel. Este hombre tiene un amante, doctora. Dice ella, no sé. Bueno, vamos a ver usted, Alberto, qué dice. Primero, cualquiera se ha hecho perfume. Yo voy a probar tiene, me he hecho perfume con quien tenga. Eso es para prohibir. Doctora, perdón. Perdón, déjeme hablar. ¿En las tiendas echan perfume de la cintura para abajo? No, claro que no. Bueno, no, que yo sepa, no, no. Ah, bueno. Alberto, ¿no conoces a nadie que se llama Mabel? Sí, cómo no. Muchas Mabel. Muchas. Descarado. ¿Cuántas hay en tu libreta? Ninguna. ¿Ninguna Mabel en tu libreta? Es un descarado. Jamás. Sí, tiene una, cómo no, doctora. Alberto, fíjese una cosa. Dígame. Yo creo que en la vida no hay nada más bello y más admirable que aceptar las consecuencias de cualquiera de nuestras acciones. Claro, claro. Yo creo que usted estaría de acuerdo conmigo. Un ser de coraje, un ser de valor puede aceptar porque al fin y al cabo somos seres humanos, bueno, todos cometemos errores. Claro, claro. ¿Sí? Claro. Y cuando uno comete un error, yo creo que no hay nada más admirable que decir, cometí un error, me arrepiento y quiero, bueno, pues, rehacer mi mala conducta. Claro. Pero usted niega todos estos hechos. Todo lo niego. Que pase entonces el testigo a ver que se lo niegue también al testigo en su cara. Vamos a ver si es cierto o no. ¿Cómo está, señora? Mabel, dime, dime ahora. Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué quiere que te diga? Vamos a ver, usted, su nombre es Mabel. 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 Mabel, ¿usted conoce a esta pareja? A la pareja no, pero al caballero sí. ¿Y qué tipo de relación tiene usted con el señor? Él es mi pareja. Es un sinvergüenza. Señora, no me interrumpa. Él es mi pareja. ¿Ese señor es su pareja? Sí, señor, usted es mi pareja. No, 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 no. Hace un error. ¿Su pareja? No, por favor, no seas descarado y di que me conoces. Te conozco, pero no tu pareja. Claro que sí, hace un año que nos conocemos, fue en un club para solteros. ¿Un club de solteros? Exactamente. Sí. Donde conocí al señor. Ahí está. Bailamos esa noche, tomamos algunos tragos. Ahí está. La verdad que todo lo que orilla no es oro, ¿verdad? Porque yo lo veía, él tan decente, así un señor honorable. Y es tremendo descarado. Hicimos intercambio de teléfonos, reconoce que me conoce. ¿Usted se fue a un viaje a un crucero con el señor? Así es, yo se lo regalé. ¿Usted le regaló a él el crucero? Yo le regalé ese viaje a él, fuimos juntos, ¿te acuerdas? Cierto o falso, señor. ¿Reconoce eso, por favor? ¿Cierto o falso? No. ¿Eso es verdad? Eso es mentira todo, señor. Él fue a un crucero. Pero no puedes decir que no, porque fuimos. Es un descarado, un sinvergüenza. Usted recibió una llamada de la señora. Sí, la señora me llamó y ahí yo me entero de todo también. ¿Porque usted no sabía nada? Nada, porque él se estaba divorciando de su señora que era muy mala con él. Le hacía la vida imposible, lo revisaba. Ah, mira, mira, por fin. Digamos, le quitaba todo su dinero. Por fin dijo algo. Por fin el hombre resucitó. Que esa vida imposible no es verdad, la única verdad. Ah, la única verdad. Y ella lo sabe porque usted se lo contó. Exactamente. Usted le contó a ella. No, no, no. Por favor, reconoce que me contó. Bueno, señor, este es facilito. Porque ante la descaradez, yo soy rápida. Rápida como las balas. Le concedo su demanda en su totalidad. Le doy el uso exclusivo y le doy la casa también. La casa por el adulterio del señor y por su mentira. La casa de los dos. A mí no me importa que sea de los dos. Ahora es de ella. Yo estoy acá para saber. Ahora es de ella. ¿Sabe por qué? Se la estoy concediendo a ella por su falta de honestidad. Y aunque la ley, aunque la ley no siempre me apoye, porque la ley es amoral. ¿Usted sabía que la ley es amoral? Sí, carajo. Amoral, pero no inmoral como usted. Sí. La ley no se une con la moralidad, pero no es inmoral como usted. Y por su inmoralidad, le voy a conceder a su esposa su casa. Por mentiroso. Y aparte, señor, yo espero que su hijo esté viendo este programa para que se intere lo descarado que es su padre. Porque usted debiera detener las agallas de llamarlo y decirle la realidad y la verdad. ¿Yo voy a hablar con él? De como usted ha sido deshonesto con su mamá. Yo voy a hablar con él. Diciendo la verdad. He dicho caso cerrado. Salga. Ni las ganas valen a ti. Ni las ganas, señor. Ni las ganas valen ya hoy en día. Gracias. Gracias.